Vamos a dar comienzo a esta sala de cultura libre, bienvenido a todo el mundo a esta sala de cultura libre que organizamos desde Wikimedia España en el marco de Es Libre. Es Libre suele ser bastante más tecnológico pero tener un espacio para las políticas públicas sobre el conocimiento libre es muy importante, así que muchísimas gracias porque organizar esto es libre, es todo un trabajo, así que muchísimas gracias a la Universidad Rey Juan Carlos y en especial a la OFI Libre que desde su puesta en funcionamiento ha despertado el interés del personal docente investigador, el personal no docente y el alumnado por el conocimiento y la cultura libre. De verdad, muchísimas gracias. Esta sala la llevamos adelante las personas que hacemos Wikimedia España, que es el capítulo oficial reconocido en España por la Fundación Wikimedia y nos encargamos de dar difusión a los proyectos Wikimedia, donde Wikipedia, como le sonará, es el más conocido, pero también nos encargamos de conocer, perdón, de promover el conocimiento libre. Os cuento, esta sala de cultura libre tiene dos momentos, el que empieza ahora y se va a desarrollar hasta las 12 y cuarto, cuya temática es instituciones culturales y que va a estar a cargo de Santiago Navarro Sanz, presidente de Wikimedia España, a las 12 y cuarto tenemos un descanso y retomamos a las 12 y 30 con derechos de autoría y acceso a la cultura, donde tendremos una mesa de debate. La forma de trabajo de esta sala, como ya les dije, es todo el tiempo en mute y preferimos desactivar el vídeo. Si hay algún inconveniente, por favor, lo escriben en el chat y María Campos Tomás nos está ayudando desde la parte técnica. Bueno, vamos entonces a dar comienzo con esta sala y con esta sesión llamada Glam Wiki, que pretende dar a conocer cómo instituciones culturales, como las bibliotecas, museos, archivos y galerías, pueden participar del conocimiento libre a través del entorno Wikimedia. Vamos a dar paso a Santiago Navarro Sanz, que como les dije, es el presidente de Wikimedia España, él es ingeniero químico por la Universidad Jaume I y actualmente está cursando los grados de Geografía e Historia y, por otro lado, Historia del Arte en la UNED. Es editor de Wikipedia y de los proyectos Wikimedia desde 2006 y administrador, lo que se conoce como bibliotecario, en Wikipedia en español desde 2008. Desde 2015 es presidente de nuestra asociación Wikimedia España. Santiago, cuando quieras y muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Hacenme una señal? Vale. Perfecto. Es porque si no es siempre... Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sala. Espero que os parezca interesante y que podáis llevaros alguna idea de cara a vuestra institución. Voy a explicar qué es lo que no voy a contar también en esta sesión, ¿vale? No voy a explicaros cómo ir a Wikipedia, no voy a explicaros cómo funciona Wikipedia, ¿vale? Para eso hacemos otro tipo de comunicaciones también, que también estáis invitados todo el mundo. Lo que voy a intentar es mostraros que se puede colaborar entre las instituciones culturales y el movimiento Wikimedia principalmente para despertaros el interés y a ver si se pueden llegar a... Si al final os animáis, pues que busquemos algún tipo de colaboración para que veáis qué está haciendo la gente, qué ha hecho la gente en el mundo y el por qué consideramos que sea importante. Pero no vamos a ver... El tiempo no es suficiente para poder ver todo esto. ¿Cómo sería una colaboración? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo organizar un taller? Para eso teníamos que sentarnos y ver cada uno. Vale, entonces, dicho esto, bueno, la sala es sobre conocimiento libre, pero voy a hablar principalmente de la relación entre instituciones culturales y el movimiento Wikimedia. El movimiento Wikimedia, a lo mejor aún no sabéis lo que es, algunas personas, pero voy a empezar hablando de qué es Wikipedia, que es el proyecto más conocido. Posiblemente sí que habéis escuchado a todo el mundo hablar de Wikipedia. Vale, ¿yo cómo definiría Wikipedia? A mí me gusta definirlo como una enciclopedia libre, la ha marcado en negrita, ya que estamos en Es Libre, en este congreso sobre software libre y conocimiento libre, que es gratuita, es colaborativa, es políglota y es editable por todos. Vale, entonces, hace que esto provoca que esta enciclopedia sea distinta a las enciclopedias tradicionales. Vale. Esto de libre, ¿qué es? ¿Qué significa que es libre? Significa que podemos reutilizar todo el contenido que aparece en Wikipedia, ¿vale? De la forma que queramos. Podemos hacer una obra derivada, ¿vale? Podemos hacer un uso incluso comercial de la obra que aparece en Wikipedia, siempre citando la autoría, ¿vale? Esto siempre es importante, siempre se temen respeto. Se ceden parte de los derechos, pero no todos los derechos. El derecho de atribución siempre lo mantenemos, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa libre. Libre significa que puedo reutilizar el contenido, ¿vale? Vale. Para eso, es importante tener claro qué licencias me permiten hacer ese uso y cuáles no. El otro día tuvimos una reunión, por ejemplo, con una dirección general de Principado de Asturias, estuvimos viendo un archivo de fotografías de memoria de Asturias y estábamos hablando de subir este material a Wikimedia Commons y resulta que tiene una cláusula de no comercial. Automáticamente ya vemos que todo ese material no se puede subir a Wikipedia, ¿vale? Ahora luego vemos. ¿Por qué? Porque estas licencias no están permitidas. Necesitamos que sean estas, o de un dominio público o estos de aquí, que son libres, atribución o atribución, compartir igual. Si os unen las licencias de Creative Commons, pues, estáis más familiarizados con esto. ¿Vale? No hay una sola licencia de Creative Commons. ¿Vale? Luego, esto voy a pasar rápido, ¿vale? Porque además tenemos poco tiempo y me gustaría que tuvieses tiempo para poder preguntar. ¿Vale? Bueno, ahí sigo viendo que hay personas que siguen teniendo problemas con el audio. Si podéis contestarles. Vale, gracias. Después, una de las preguntas clásicas que tenemos es si me puedo fiar en Wikipedia, si no me puedo fiar. Hace años, cuando empezó Wikipedia, pues, el mundo educativo y el mundo cultural veía a Wikipedia como, no sé, algo poco serio, ¿no? Algo que no era fiable y algo con lo que no valía la pena colaborar, podríamos decir. Con el tiempo yo creo que esta imagen ha ido cambiando, esta percepción. Bueno, sigue habiendo gente que no le gusta, sigue habiendo gente que encuentra problemas en Wikipedia, pero sí que hay ahora una buena cantidad de personas que consideran que Wikipedia ha mejorado en su calidad y que ya es una herramienta útil. Útil para muchas cosas. Entonces, si me puedo fiar en Wikipedia y si es realmente útil, me lo va a dar la verificabilidad del contenido que tengo. Entonces, ahí también entráis. Como sector cultural es importante porque nos podéis ayudar al movimiento Wikimedia a hacer más fiable este contenido porque vosotros y vosotras sabéis, tenéis, sois expertos en vuestras áreas. Después, también importantísimo, me gusta poner esa transparencia porque estamos acostumbrados a últimamente a escuchar hablar de las fake news. Algunos os sonará esta imagen. Es una imagen de Ramsés II. Las fake news han existido siempre. El arte ha estado al servicio del poder muchas veces, la mayoría de veces, para contaros su discurso de la forma que quería. Durante miles de años, centenares de años, hemos pensado que Ramsés II había ganado la batalla de Cades, realmente, porque lo había contado. Es importante que estemos conscientes de que era un contenido de calidad. Luego, también, me gusta esta frase. Lo estoy enganchando, intentando contaros que el contenido de Wikipedia puede, a veces, no sé de todo exacto, pero se puede mejorar y que para mejorarlo os necesitamos. Y, también decir que, bueno, esta frase de Dan Gilmore, que es uno de los padres de periodismo ciudadano, él decía que Wikipedia es el mejor, es habitualmente uno de los mejores sitios donde empezar, o el mejor sitio donde empezar, pero el peor donde pararte. Quiero decir que Wikipedia no es la única fuente de conocimiento. No queremos ser la única fuente y la mejor. No, queremos ser útil. Es una herramienta más. Por eso, es importante tener esa relación entre las instituciones culturales y Wikipedia. Al final, Wikipedia es, pues, bueno, una herramienta más, igual que aparece en las páginas web de vuestras, de los museos, de las bibliotecas, de los archivos, etcétera. Cuando hablamos de movimiento Wikimedia, y no hablamos de Wikipedia solamente, es porque hay una serie de proyectos además de Wikipedia. Para los que no sepáis que existen estos proyectos, aparte de Wikipedia, pues hay como 12 proyectos, bueno, existen 12 proyectos hermanos, ¿vale? Que son algunos igual o incluso más interesantes que Wikipedia para el sector cultural, como puede ser Wikimedia Commons, como puede ser Wikidata, Wikisource, en caso de un archivo o de una biblioteca, ¿vale? O sea, que hay una familia de proyectos, ¿vale? Son estos de aquí, ¿vale? Los tenéis también en español para que podáis ver un poco mejor. Esta presentación, ¿vale? Ahora luego os voy a copiar el link. Está subida a Wikimedia Commons, la podéis descargar en PDF y la podéis leer las partes que me estoy saltando más rápido sin problema, ¿vale? Yo creo que hay dos proyectos que es interesante que nombremos, aparte de Wikipedia. Uno es Wikimedia Commons, que es una almacén de archivos, ¿vale? Hay imágenes, audios, mapas, vídeos, etcétera, ¿vale? Están todas las imágenes, deberían estar categorizadas, pero últimamente se está trabajando también en unirlo todo a Wikidata para que esté todo con unas descripciones que puedan ser leídas por máquinas también y se pueda automatizar las búsquedas, ¿vale? Todos los archivos que hay, todos los 60 millones de ficheros que tiene Wikimedia Commons tienen licencia libre o están en dominio público. Con igual también podéis hacer uso de ello, ¿vale? Luego, el otro proyecto también bastante interesante es Wikidata. Wikidata es una base de datos. Es una base de datos que es leíble tanto por personas como por máquinas, ¿vale? Entonces, también es importante cuando hablamos de liberación de contenido que no solo sea información o imágenes, sino también a veces pueden ser datos. Este año, un compañero de Wikimedia España y de Wikipedia lo que hizo fue subir a Wikidata toda la base de datos que teníamos, que existía, sobre todo a las bibliotecas y todos los hospitales, fueron dos proyectos distintos, de España. Eso es porque esos datos estaban disponibles. Si no, no se pueden subir. Nosotros estamos aquí porque queremos colaborar con vosotros y queremos despertaros un poco el gusanillo. Pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Wikimedia España. Wikimedia España, como ha dicho Florencia en la presentación, es una asociación. Para hacerlo breve, simplemente es una asociación que nos creamos en 2011, ¿vale? Y que intentamos, pues bueno, colaborar, promover el conocimiento libre en todas sus facetas en toda España, en cualquier lengua. Nuestra visión, ¿vale? Es esta. Esto es nuestra misión. En el momento en que esto lo consigamos, ya nos podemos quedar en casa y ya no hace falta que continuemos con esto y ya podemos hacer otra cosa. Queremos un mundo en el que todas las personas puedan acceder a todo el conocimiento, producirlo y compartirlo en su propio idioma, de forma libre y gratuita. Esta frase, yo creo que resume muy bien lo que queremos hacer, ¿vale? Ese es el objetivo, bueno, lo vamos a pasar porque si no luego no va a tiempo, lo podéis ver luego. Nosotros trabajamos dentro de tres programas, ¿vale? Un programa que es de contenido, que es para mejorar todo el contenido que hay en los proyectos. Uno que es de la comunidad, que es para intentar crear grupos que trabajen, una comunidad potente, personas que editen Wikipedia y otros proyectos y también generar esa sinergia con otras instituciones. Y luego también tenemos otro programa que es el de relaciones institucionales y políticas públicas, que es, por eso luego, en la siguiente sesión, que es sobre la transposición de copyright, derechos de autoridad, pues va a estar ahí más presente. Vale, ahora hemos hablado de Wikipedia, hemos hablado de Wikimedia España, un poco para que tuvieses una cierta idea de qué es esto, ¿vale? Pero ahora me gustaría también hablar un poco de vosotros, ¿no? De las instituciones culturales. Vengáis de museos, de bibliotecas, de archivos o de cualquier otro tipo de institución. ¿Vale? ¿Cómo queréis ser? ¿Queréis ser esto? El museo, la biblioteca Mausoleo, como se llama, ¿vale? Esa institución decimonóica que solo servía como una vitrina, en la cual la gente simplemente observaba. O queremos ser esto, ¿no? Queremos ser un lugar abierto, un lugar en el que haya, se cree contenido, además de donde se pueda visualizar, donde se cree un espacio de trabajo, de discusión. Vale, yo imagino que estáis en estas sesiones porque queréis ser esto, ¿no? La segunda parte. Esta imagen es del Museo Soumaya, en Ciudad de México, con un editatón, una jornada de edición que duró 72 horas consecutivas. La gente dormía en el museo. A ver, no todos los museos van a tener la posibilidad de hacer esto, pero se pusieron en tienda de campaña allí. Estaban allí y dormían y comían y bebían y todo ahí dentro, en la parte que no había nobras, claro. Vale, entonces, ¿por qué consideramos nosotros que las instituciones culturales de movimiento buquimedia deberían colaborar, ¿no? ¿Por qué? Al final es por esto. Esta frase es de Liam Wyatt. Liam Wyatt es un wikipedista que fue el primer wikipedista residente en el mundo, ¿vale? En 2010 estuvo cinco semanas de residencia en el British Museum. Fue el primer museo que se animó a tener un wikipedista residente. En aquel momento, hace 10 años, él lo hizo de forma voluntaria. Fueron cinco semanas y le permitió estar ahí en el museo, en el Museo Británico, haciendo esta labor. ¿Vale? Él lo que dice es que estamos haciendo lo mismo, tanto el movimiento buquimedia como las instituciones culturales. Para las mismas personas, en el mismo medio, por la misma razón, solo que de modo distinto. Por lo tanto, deberíamos estar haciéndolo juntos, ¿vale? Este es el motivo por el cual, principal, pensamos que deberíamos colaborar. Al final, lo que queremos es acercar el conocimiento a todo el mundo. Y no solo de forma pasiva, sino que la gente también pueda generar ese conocimiento, que pueda trabajar con él, que pueda discutir, que se pueda enriquecer. ¿Vale? Tenemos muy claro que cada institución es distinta, por su naturaleza, porque no es lo mismo una biblioteca que un museo con archivo. No es lo mismo un museo etnológico que un museo de arqueología que una pinaconeca. No es lo mismo un museo de arte contemporáneo que uno de arte del barroco. No es lo mismo que sea un museo local que un museo gigantesco, ¿vale? Cada institución o una biblioteca municipal a que sea la biblioteca del Estado. Cada institución va a ser distinta. Cada una va a tener unos objetivos, unas necesidades y unos intereses. Pero, precisamente por eso lo tenemos muy claro, y no podemos pensar que todas las recetas van a funcionar igual a todo el mundo. Entonces, recetas hay muchas, pero hay que adaptarla a nuestro contexto. Entonces, quiero que penséis que al final Wikipedia, todo el movimiento de Wikimedia, ¿vale? Es una ventana que se os ofrece para que os vea el mundo, ¿vale? Para que se acerque al museo, a la biblioteca, a todas las instituciones culturales. Ahora, con la pandemia, estamos viendo que la gente está costando que vuelva a visitar los museos. Hay muchas bibliotecas que, lamentablemente, siguen cerradas, que solo se puede hacer el préstamo si llamas por teléfono antes y te dejan el libro. O sea, es una pena que todo esto siga así. Pero, bueno, podemos intentar salir a la sociedad de otra forma también. O sea, es otra posibilidad. Es una ventana, no es la puerta principal, pero es una ventana hacia el mundo. Y esta es, bueno, existe la red y una de las herramientas más potentes en cuanto a conocimiento libre. La única, el sitio web más visitado que no es una empresa es Wikipedia, ¿vale? Es la principal fuente de conocimiento, podríamos decir, la principal fuente de consulta donde van los estudiantes a consultar. Lo primero es eso. Aunque luego no se queden ahí, van a otros sitios. Pero, al final, si queréis estar presentes en el mundo, también debéis estar presentes en Internet y debéis estar presentes también en Wikipedia, ¿vale? Entonces, al final, es un poco una forma de que vosotros os acerquéis al mundo y una forma de que el mundo se acerque a vosotros. Entonces, bueno, esto de Wiki que quiere el Glam, el Glam, pues si no lo sabéis, es un acrónimo en inglés que se usa en el mundo de Wikimedia en inglés, que es el acrónimo de Galleries, Libraries, Archives y Museums, ¿vale? Entonces, como diciendo que nosotros estamos entusiasmados y queremos colaborar con vosotros. Y os voy a mostrar algunos ejemplos a nivel mundial de cosas que se han hecho entre museos, museos, bibliotecas, archivos, voy a ver algún ejemplo de cada, con Wikipedia o no solo colaboraciones, sino cómo esas instituciones usan Wikipedia o los proyectos para también enriquecer su institución. Por ejemplo, aquí tenemos el MoMA, ¿vale? El MoMA, un museo que no es pequeño, precisamente, y no es un museo que pase desapercibido. Bueno, pues cuando entráis en la web del MoMA, tenéis un enlace aquí a la entrada de Wikipedia del artista que se esté consultando y el elemento Wikidata también, ¿vale? En la Wikidata hemos dicho que es la base de datos de esta, ¿vale? Por ejemplo, vemos que el MoMA usa Wikipedia en su propia web, no tiene miedo de aparecer. Nuestro primer proyecto con una institución cultural en España fue con el Museo de la Ciencia de Valladolid y fue poner el código QR, el código QR parecía que habían muerto, ahora con la pandemia parece que han resucitado, al menos para las cartas de los restaurantes, pero bueno, en aquel momento sirvió para poner códigos QR que llevaban a información sobre el museo. Entonces, bueno, pues fue una... Luego ha habido mucha gente que a lo mejor era reticente a que enlazara Wikipedia por si acaso era vandalizado. Bueno, es un riesgo que podemos correr o no. Aquí vemos cómo llegaría a la página del artista que estábamos consultando. Otro museo también pequeñito, ¿vale? Otro que también está en Nueva York. Entonces, he puesto algún ejemplo, Estados Unidos, de Francia, no, de Francia no, perdón, de Alemania, de Reino Unido y de España, ¿vale? Estamos con Estados Unidos, el Met, el Metropolitan, ¿vale? Este proyecto, obviamente no estamos pensando que todos los museos y bibliotecas vayan a liberar 350.000 imágenes a Wikimedia Commons, ¿vale? Pero es un ejemplo de cómo un museo potente no tuvo reparo en liberar, liberar me refiero a poner bajo licencia libre y subirlas a Wikimedia Commons, 350.000 imágenes de su colección, ¿vale? Luego lo que vieron es que en tres meses habían triplicado la visita, ¿vale? En artículos, al menos en la Wikipedia en español, en la Wikipedia en inglés no lo hemos medido, pero esa liberación de material y esa ilustración de los artículos con sus imágenes y la creación de artículos, obviamente, porque un wikipedista a la hora de crear un artículo se anima más a crear el artículo de un cuadro, si existe el cuadro, si existe la pintura, el archivo en Wikimedia Commons y lo puede ilustrar, ¿a qué no? Bueno, es una limitación para museos de arte contemporáneo que, bueno, no pasa nada, si no se puede, pues no se puede, pero bueno, bien. Me refiero a esto de arte contemporáneo porque las obras, por ejemplo, de Picasso tienen derechos de autor, o sea, aunque queramos no podemos subirlas a Wikimedia Commons. Bueno, el tráfico de la página del MED subió en 57%, ¿vale? Y las visitas, ¿por qué? Y la mayoría de las visitas, ¿vale? Venían a través de Wikipedia, como teníamos más páginas relacionadas con el MED, en Wikipedia y aparecen enlaces en esas páginas, ¿vale? Y en Wikidata, que también, pues, llegaba un tráfico a la web del museo a través de Wikipedia, más que a través de Google, ¿vale? Al final, lo que nos estamos diciendo, la ventana por la cual la gente se asomaba al MED no era Google, era Wikipedia, ¿vale? Otro ejemplo, este caso es de un archivo, el Bundesheer, el Bundesheer de Alemania, ¿vale? Fue de los primeros que se animaron a librar algo. Hablamos de liberación de material, pero ha habido otro tipo de colaboraciones, ¿vale? Pero en este caso son también liberación de material. Liberaron 83 imágenes, algunas más antiguas, de época del Tercer Reich, y otras más recientes, ¿vale? También. Y, bueno, se liberó también todo este material y se ha ido usando. Un ejemplo de biblioteca, biblioteca grande, ¿vale? No es biblioteca municipal, ni biblioteca especializada, una institución. Estamos hablando de la Biblioteca Nacional de Gales, también la Biblioteca Nacional de Escocia, la Biblioteca Nacional de Quebec, también lo ha hecho, ¿vale? Ha habido varias. Incluso hemos tenido alguna colaboración también con la Biblioteca Nacional de España. Nosotros también tenemos, tenemos todos los meses de octubre, tenemos el mes de los escritores, le hacemos una editatón allí. Bueno, este caso, ¿vale? De la Biblioteca Nacional de Gales también sirvió para revitalizar el galés, ¿vale? En la Wikipedia. Cada uno tiene sus intereses y su objetivo, ¿vale? Luego, haciendo un guiño también a que en la siguiente sesión va a participar Europeana, ¿vale? Europeana, sabéis que también, pues, a nivel europeo tiene, bueno, tiene varias facetas. En Comos hay unas 7.000, creo, imágenes de Europeana subidas. En su web tienen muchísimas también. Pero en Wikimedia Commons tiene 7.000, que son libres, que las han subido. Nosotros, por ejemplo, hemos colaborado con Europeana, por ejemplo, dentro del marco de Europeana Fashion, que fue una iniciativa que tuvieron, que fue en varios países. Y en Madrid, pues, también tuvimos un editatón junto con el Museo del Traje, ¿vale? Otro ejemplo que tuvimos en España, pues, fue este, ¿vale? Que tuvimos un Wikibesta residente, que es Rubén Ojeda, que es esta persona de aquí, que estuvo cuatro meses de residente en tres museos estatales, el Museo del Romanticismo, el Museo del Traje, el Museo Arqueológico Nacional, ¿vale? Y lo que hizo en cargo fue dinamizar toda la vida de los museos en Wikipedia y al revés. Un ejemplo de colaboración, ¿vale? Que no es ni museo, ni archivo, ni biblioteca, ¿vale? Una fundación, ¿vale? Fundación Joaquín Díaz, si no la conocéis, es una fundación que está en un... No me acuerdo del municipio de una provincia de Valladolid, ¿vale? Esta persona que creó una fundación se dedicó a recopilar durante años, ¿vale? Bueno, audios e imágenes sobre el folclore castellano y luego también ha ampliado de alguna otra zona. Entonces, tuvimos un proyecto por el cual subimos 21.000 audios. Esos 21.000 audios están hoy en día en Wikimedia Commons. Esta persona estaba preocupada porque primero lo grabó en cinta, luego lo pasó a CDs, luego lo estaba pasando a otro tipo de formato, ¿vale? Y decía, bueno, es que al final esto no sé si algún día se perderá. Pues dice, igual si está en Wikimedia Commons, ya tengo asegurada la preservación de este archivo, de esta fundoteca, ¿no? Entonces, bueno, se subió. Hubo un trabajo importante porque había que catalogarlo, poner descripciones. Pero, bueno, está ahí. Tenemos desde villancicos, canciones tradicionales, cuentos, chistes, trabalenguas, de todo, ¿vale? Y luego se subieron primero 2.000 imágenes. Hoy en día hay 24.000 imágenes subidas, ¿vale? Y luego un ejemplo con el que estáis pensando. Está hablando de números muy grandes, 24.000 imágenes, 350.000 obras del MED. No vamos a poder hacer eso. Pues no hace falta. Cada uno, como he dicho, cada institución es de una forma y va a tener unas posibilidades. No pasa nada. Os pongo este ejemplo. Fundación Miguel de Libes, ¿vale? Precisamente ayer en las noticias aparecía una noticia de Libes, ¿vale? Porque hay un aniversario sobre él. Llegamos a un acuerdo con la Fundación Miguel de Libes para liberar 9 imágenes. O sea, se liberó un set de 9 imágenes. Parece que 9 imágenes no sea importante. Pues lo son. Porque no hay ninguna otra imagen de Miguel de Libes en Wikipedia, en Wikimedia Commons. Con lo cual, todos los artículos sobre Miguel de Libes o en los que pueda aparecer Miguel de Libes, algún premio, si aparecen en los mismos artículos de sus obras, van a ser esas. No hay otras 9 que se puedan usar. No hay ninguna otra. Son esas. Con lo cual, incluso cobra mayor importancia. Entonces, cada uno dentro de sus posibilidades siempre puede aportar su granito de arena. ¿Vale? Esto de aquí, ¿vale? Es simplemente que veáis que... Bueno, hay un montón de herramientas dentro del movimiento Wikimedia que se pueden usar para hacer diferentes consultas y se pueden sacar estadísticas, incluso algunas para trabajar. ¿Vale? Esta simplemente es una diapositiva que muestra cómo el impacto que puede tener la liberación de material a la hora de la visualización y de la promoción, o bueno, que tenga... Bueno, sí, que al final, que la institución sea más visible. Entonces, no sé si lo veis, porque está un poco pequeño, pero, por ejemplo, el Museo del Arqueológico Nacional liberó 201 imágenes. Tampoco fueron miles de imágenes en aquella residencia. Fueron 201 imágenes de obras del museo. ¿Vale? Eso hace 53 meses que se subió a esta herramienta, ¿vale? Para hacer la contabilización. En abril, ¿vale? Que es cuando se ha contado, pues los artículos de Wikipedia que usan alguna de esas 201 imágenes han tenido 25 millones, más de 25 millones y medio de visualizaciones. Con lo cual, esas imágenes, esas obras del museo han sido vistas toda esa cantidad de veces. Por poner otro ejemplo curioso, que no es tampoco ni una fundación, ni un museo, ni un archivo, ni una biblioteca. Es una empresa, es una casa de subastas, numismática a pliego. Llegamos a un acuerdo con esta empresa porque ellos, su negocio es vender las monedas o los billetes. No es coleccionarlas, ni guardarlas, ni preservarlas. Entonces, las imágenes que ellos subían a su web para la subasta conseguimos que nos las cedieran en licencia libre. Y hemos subido imágenes de esas monedas a Wikimedia Commons. Muchas veces es complicado encontrar para estudiantes o para investigadores algún tipo de imágenes de algún tipo de monedas. Bien, pues hemos subido unas cuantas. Pues bueno, desde que se hizo ese proyecto ha tenido esa visualización, los artículos que usan esas imágenes, esas monedas, casi 45 millones de visualizaciones. Luego, los artículos obviamente son visitados también y se pueden ver cuando se visualizan. Aquí, por ejemplo, es un caso, el de Rafael Tegeo, lo miramos porque hubo una exposición en el Museo del Romanticismo, cuando se abrió la exposición había un pico cuando se cerró también. Se ve como, efectivamente, pues tiene impacto cuando hay una colección, cuando hay un evento sobre esa obra o ese artista. o ese artista. Wikidata, también es una herramienta hoy en día muy potente. También a la hora de consultar. Esto, por ejemplo, simplemente es una consulta. Es una consulta que lo que me arroja es todas las obras que tienen elemento en Wikidata, en Wikidata no son artículos, son elementos. Cada cosa tiene un elemento. El Museo del Traje, el Museo Nacional de Cerámica tiene un elemento, pero cada obra del museo podría tener otro elemento. Cada sala del museo puede tener otro elemento de Wikidata. Entonces, estas son las consultas que me sacan todos los elementos de Wikidata de obras de Gustav Klim y me sacan esto. Si tiene imagen, pues bueno, entonces, podríamos poner otra consulta. De hecho, está uno en la biblioteca de búsquedas que ya están creadas y la gente puede ver. Por ejemplo, ver todos los elementos de obras del Museo del Loop. Se podría cambiar y hacer para todos los elementos del Museo Sephardi. ¿Qué hemos hecho en España? Pues hemos colaborado con museos. Aquí tenemos una lista. Luego os buscáis si queréis, si estáis. Hemos colaborado con bibliotecas. Lo mismo, la voy a pasar rápido porque no voy a leer aquí todas las bibliotecas museos que hemos hecho y también con otras instituciones, fundaciones principalmente o alguna otro tipo de institución. ¿Cómo podemos colaborar? Hemos visto algunos ejemplos, pero eso lleva a la práctica como es. Desde talleres de formación, esto ya digo que no se puede hacer todo en todos los sitios ni a lo mejor tiene sentido hacerlo todo en todos los sitios. Como digo, a lo mejor una biblioteca municipal no tiene la opción de liberar mucho material, pero a lo mejor tiene la opción de hacer talleres de formación a las personas de edición. Entonces, estos son talleres de formación. Talleres de formación que puede ser abierto al público o puede ser para el personal de la institución. Pueden ser específicos de una herramienta, pueden ser en general. Y esto no hay ningún problema. Queremos también que os forméis, que conozcáis las herramientas porque os puede sonar Wikipedia, pero si no sabéis usarla bien o no os desenvolvéis bien, a veces puede dar más problemas que beneficios. Luego también hemos organizado muchas veces jornadas de edición, lo que es conocido como editatones. A veces también editatonas se le llama cuando son también sobre género. En este caso, esta imagen era en el Museo de Arqueológico Nacional. La anterior era de un congreso que se hizo con FESABIT. Este es del Museo Arqueológico Nacional, un ratón sobre los museos arqueológicos. Luego también se han hecho muchas veces retos de edición. ¿Cómo? Vamos a intentar llenar de contenido Wikipedia sobre una institución o sobre un artista o sobre algo o un periodo concreto o sobre museos. Hace unos meses tuvimos un reto de edición para crear artículos de museos en Wikipedia y este mes tenemos uno para crear artículos sobre patrimonio, sobre monumentos. Este fue sobre Sorolla en colaboración con el Museo Sorolla. ¿Vale? Pues conseguimos que el Museo Sorolla lo que hizo fue liberar una serie de un set de imágenes de cuadros de Sorolla y se crearon artículos sobre esos mismos cuadros. No se pudieron crear todos pero unos cuantos. Se crearon en varios idiomas. Se crearon artículos en alemán, en francés, en castellano, en catalán, en armenio, etcétera. Es una forma de impulsar también esta creación en muchos idiomas que otra forma no sería posible. No estoy en una transparencia pero lo comento. Por ejemplo, hay muchos museos que no tienen a veces ni siquiera página web. Recuerdo el caso del Museo Arqueológico de Tera que está en Santorini. Es un museo bastante importante para esa región pero no tiene página web. Es como una sección de la página de Santorini o de la página del Ministerio de Cultura de Grecia. Sin embargo, ese artículo en Wikipedia del Museo Arqueológico de Tera está en 12 idiomas. Ese museo, aunque tuviese página web, como muchos, seguramente lo tendría en inglés y en griego. No nos vamos a equivocar. Ya está. Sin embargo, aunque sea un artículo breve, ese museo hoy en día está disponible en 12 idiomas. La gente en ruso, la gente en acerí, la gente que habla francés, la gente que habla español puede llegar a ese museo a tener esa información gracias a Wikipedia. De otra forma, sería muy complicado. Otra cosa es, por ejemplo, liberar, como hemos visto antes también, que se liberaron audios y vídeos. Queda mucho mejor cuando tenemos un artículo sobre un compositor o una compositora. Pues tener también un trozo, una pieza musical que compuso o un vídeo. Esto, por ejemplo, esta fotografía que hemos usado fue que el Museo del Romanticismo realizaba, ahora con la pandemia, pues no, de hecho, a Pueblo de Sanseño que cerrar, por un brote, creo, ha sido, y hacían conciertos que la gente podía acudir. Bueno, llegamos a un acuerdo cuando estuvo Rubén de Residente y se grabaron en su concierto, se llegó a un acuerdo con los intérpretes, nos cedieron también sus derechos de interpretación, nos conocieron y los liberaron. Entonces, ahora hay también audios sobre las obras de Debussy y de otros en Wikipedia en sus artículos, ¿vale? Entras en la obra y aparece y la persona puede escuchar ese fragmento sin tener que irse a una herramienta externa con publicidad, ¿vale? Que no voy a decir de otros nombres. Luego también, como obviamente digo obviamente porque lo hemos dicho antes ya, ¿vale? Liberación de imágenes, se han liberado muchísimas imágenes. En este caso es una imagen que se ha liberado por parte del Museo Nacional de Cerámica y Ante de Suntuarias, ¿vale? Que está en Valencia. Entonces, pues bueno, luego, en el que existan esas imágenes no solo se usa en Wikipedia, luego se pueden usar en muchos otros sitios. Si un estudiante quiere hacer un TFG o un TFM sobre algún artista, pues va a tener más facilidad para poder encontrar esas obras. ¿Vale? También, y luego, lo que he dicho, luego se pueden crear esos artículos de esas obras. Al principio debemos pensar que no se usan mucho, ¿vale? Pero conforme se van creando los artículos de esas obras, pues se van usando más. Luego también, la liberación de conjuntos de datos. Como antes te he comentado, estaba libre la base de datos donde aparecían todas las bibliotecas de España y ahora aparecen, están todas en Wikidata, ¿vale? Podrían ser otro tipo de conjunto de datos, podían ser todas las obras que tenga el catálogo un museo, ¿vale? Ya no digo ahora, ahora no hablo de las imágenes de esas obras, hablo de los datos, por ejemplo, el nombre, el identificador que tenga en el museo, la fecha, etcétera, ¿vale? Y eso podía estar todo en Wikidata. Al final, Wikidata es una base de datos súper potente que hay muchísimas herramientas externas que están tomando la información de Wikidata y la están usando, con lo cual va a poder, y además que está conectado con muchos otros sitios, ¿vale? Pues puede dar también mucha visibilidad. Y luego, lo he dejado para el final, en lugar de por el principio, porque Wikipedia está reciente, aunque sea una figura muy potente, que yo imagino que en muchas instituciones les gustaría tener en Wikipedia está reciente, es complicado, no lo vamos a invocar. No quiere decir que no se pueda tener, ha habido muchísimos wikipidistas residentes, pero hay que encontrar a la persona adecuada para esa residencia. Ha habido wikipidistas residentes que han sido meses y ha habido que ha sido una semana o dos. En este caso, este chico de la imagen es Liam Wyatt, el que he comentado que estuvo de wikipidista residente en el Museo Británico. Estuvo solo cinco semanas, no estuvo más. Luego ha habido residencias como la de Rubén que fueron cuatro meses. Claro, no es lo mismo estar una semana o dos, ¿vale? Que a lo mejor lo puedes hacer de forma voluntaria si quieres, que estar un año de residente en un museo o en una biblioteca o en un archivo, ¿vale? Entonces, al principio es verdad que era mucho más voluntario y últimamente, pues al menos se le paga algo. Podían ser becarios, podían ser también... Yo creo que también es importante que se colabore con otras instituciones, que no se quede solo Wikipedia y, o Wikimedia y la institución cultural, sino también intentar colaborar con instituciones culturales, hay culturas educativas. Puede ser que a lo mejor haya estudiantes que les gustaría hacer sus prácticas en un museo y a lo mejor puede ser una buena oportunidad hacer esto. También se podría hacer... Bueno, entonces, también es importante que tengáis cuenta que normalmente Wikipedia está reciente, lo que no va a hacer, lo que no debe hacer es crear el contenido en Wikipedia sobre el museo. No está ahí para eso. Eso lo van a hacer el resto de voluntarios. El Wikipedia está reciente o la Wikipedia está reciente, que también ha habido bastantes, lo que debe hacer es dinamizar la vida del museo en Wikipedia y la Wikipedia en el museo, organizando talleres, formando a la personal del museo, a la asociación de amigos del museo, intentando involucrar a visitantes o interesados en el museo con la Wikipedia, hacer actividades, subir o ayudar a subir este material, coordinar, ver cuáles son los vacíos que aparecen en Wikipedia relacionados con un museo, porque no es lo mismo editar sobre un museo de bellas artes que tiene cuadros y decir, vale, no tengo los artículos de estos cuadros, o un museo etnológico, que aparecen objetos, o lo que quieres contar es un discurso, bueno, todos los museos queremos contar un discurso, pero me refiero que a veces no es tanto decir, vale, ahora voy a hablar sobre una legona o sobre un capazo, porque a lo mejor ya existe el artículo, pero bueno, puedo intentar hacer muchas cosas y también el Wikipedia reciente debe dinamizar toda esa relación y servir de relación entre la comunidad wikipedista y la comunidad del museo, al final también es importante que los ponga, que los conecte, que muchas veces vivimos de espaldas. Vale, como beneficio de trabajar con Wikimedia, que ya hemos comentado unas cuantas cosas, bueno, aquí hemos puesto 5, que sería esa visibilidad a nivel local y a nivel mundial, ambas, porque os va a permitir si hacéis actividades, aparecer en prensa local, que la gente se acerque al museo, que acuda, que haga cosas, que hagamos actividades dentro del museo o de la biblioteca o del archivo, esa biblioteca municipal que a lo mejor sí que tiene unos ordenadores o que tiene un espacio de trabajo. Bueno, pues vamos a usarlo, que venga gente y que edite sobre personas del municipio porque yo le puedo proporcionar esa bibliografía local que no tienen en su casa. Muchas veces queremos, los wikipedistas editamos al final sobre cualquier cosa de cualquier lugar del mundo, pero al final los fondos locales que tenéis, las bibliotecas locales, no las tenemos en otro lugar. Yo sí quiero escribir un artículo sobre una persona de Málaga, lo tengo complicado porque yo vivo en Villarreal, Castellón. Sin embargo, si yo quiero escribir sobre mi provincia, puedo acudir a las bibliotecas locales que tienen esa información. Me va a proporcionar esa visibilidad. ¿Por qué? Porque si se usan esas imágenes o tengo más artículos relacionados con lo que yo quiero mostrar en el museo, voy a ser más visible. Como he dicho, no queremos gente simplemente que venga a verlo. Queremos gente que participe, queremos gente que colabore construyendo el conocimiento. Eso lo queremos en Wikipedia y entiendo que hoy en día también lo quieren las instituciones culturales, que sean personas activas. Promover el conocimiento. Al final, está claro que las instituciones culturales han sido quien ha guardado el conocimiento, pero no quiere solo guardarlo, quiere promoverlo, quiere difundirlo. Entonces, una forma de difundirlo es lo que hemos dicho, esa ventana al mundo que es Wikipedia. Las visitas de los fondos documentales. Ganáis visitas a través de todos esos usos que tiene, que aparecéis, cuando aparecéis en Wikipedia, en Wikidata, en Wikimedia Commons, luego siempre aparece un link hacia la web del museo, tal, hemos visto como el MET tuvo muchísimas más visitas a raíz de liberar material. Entonces, son algunos ejemplos. Y con esto termino. Os dejo ahora, tenéis media hora para poder comentar o si no es yo, os cuento más cosas, ¿vale? Pero he ido bastante rápido porque pensaba que me iba a costar incluso más porque eran 59 diapositivas. Así que, bueno, gracias, que ricas cobras, gracias. No he puesto un Asturiano y en Aragones porque no me lo sabía y, bueno, así que, bueno, también porque penséis que el movimiento Wikimedia es políglota, lo hemos dicho también antes. Intentamos colaborar en cualquier idioma. No penséis que como es Wikimedia España, solo nos interesa el español. Mi lengua materna no es el español. Mi lengua materna es el valenciano, el catalán, ¿vale? Pero al final intentamos hacer actividades en cualquier idioma y al final esto es un movimiento global, ¿vale? Este movimiento Wikimedia es global, ¿vale? Como hemos dicho, el caso del Museo Arqueológico de Tera se ha creado un montón de idiomas, ¿vale? y con esto ya a ver si hay alguna pregunta. Espero que ya que nos haya murido demasiado, que hayáis podido seguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!